Bueno chicos, aquí estamos en la segunda parte Y muchos me diréis, pero habías dicho que no te ibas a mover Ya, es que ha venido un suscriptor y me ha hecho pum Y me ha empujado y me ha tirado Vale, pues nos habíamos quedado por aquí, ¿no? Correcto, vale, esto tiene pinta de que es súper sencillito Aunque he visto ahí una rampa Y a mí pues las rampas no es que me traigan muy buena expectativa La verdad, vale, esto está más cerrado que Que el hoyo del culo de esta señora Que sí señora, usted se ve que no le dan mucho Por, ya tú sabes por dónde, ¿no? ¿Por dónde? Y muchos diréis, pues Ya os diré por dónde Es por la mano, por la mano, correcto Eso mismo estaba pensando, tío No sé cómo me has descubierto, pero sí, era eso Vale, yo creo que es por aquí A ver, ahí estamos Escúchame, yo me he metido por aquí Bueno, espera, espera, espera Que a lo mejor sí que puedo por aquí Vale, ¿esto qué es? A ver, ahí estamos Uy, pues por aquí no es Por aquí no es Vamos a reaparecer ¿Qué me parece? ¿Qué me he equivocado? Vale, a ver Aquí hay algo Vale, esperaros un momento Porque aquí hay una rampa No creo que sea esta, ¿no? A ver, a ver, a ver O como sea esta Yo ya me retiro No, porque el coche no sube Lo hemos probado antes Es que por las escaleras no subían, amigo Pues tiene que haber otra rampa Mira, aquí hay otra Pero no, esta también es Es que no lo sé, chicos A ver, esta Esta tiene pinta que no A ver, a ver, a ver Oh my god ¿Cómo lo sabías? Pues no lo sé, la verdad La suerte de la vida Vale, ahora no sé por dónde tirar Sí, por allí Por allí Porque veo que el suscriptor Está parado en el minimap ahí Así que me voy a meter por aquí Ahí estamos Vale Yo creo que sí que lo hemos encontrado Yo creo que sí que lo hemos encontrado A ver, por aquí Perfecto Bueno, de momento vamos bastante bien Si queréis, chicos Que os ponga el link de esta carrera En la descripción Me lo dejáis por los comentarios Y en cuanto os lea Y vea que muchas personas Me lo habéis pedido Pues os lo pondré No me digas que por aquí no es No me digas que por aquí no es Mariam Bandoja Vale, vale Esperaros porque a lo mejor Si queréis por donde O era por ahí Bueno, por ahí, ¿no? Porque las escaleras, como digo No las sube el coche este A lo mejor es cosa culpa del coche ¿Sabes? Que como me cojo yo este coche Pero como digo En la descripción no ponía nada De ningún coche Así que supongo que la carrera Estará bien hecha Y no tendré ningún fallo A ver ¿Sabes? Que a lo mejor me he venido por aquí Y era por encima de la escalera Pero bueno Yo confío en mis habilidades De troll, la verdad ¿Qué habilidades? ¿Tienes habilidades de troll? Hombre, chaval Tengo que te crees Vale, no me digas Que era por aquí Y me he dado toda la vuelta Como un tonto Sí, sí, lo has dado Vale, muchas gracias Vale, Bartolo Bartolo M Que creo que es el que va primero Yo, Bartolito mío Me comerá el pepinito A ver No, en serio Tampoco te lo tomes como Ah, me ha insultado No, tranquilo No te preocupes Que yo lo digo De forma seria Vale Esto de troll ¿Qué tiene? Porque veo que el punto Perfectamente está allá arriba Y pues Justo aquí está la rampa ¿Cómo lo sabías? Pues lo mismo, tío La habilidad de GTA Vale, ahí estamos No llego ni a muerte Que no llego Vale, vale Ojo, ojo Vale, a lo mejor Me tengo que quedar por aquí Y aquí hay algún punto No Aquí no hay nada de nada A ver, a ver Vamos a cogerme la velocidad Yo creo que la clave Es la velocidad en la carrera A ver esta señora Señora, cuidado Que yo creo que haya sobrevivido Pero Tenga cuidado usted por la vida De ir andando Y que haya en una carrera de coche Y encima troll Porque se les puede ir la pinza Ahí estamos Salta Vamos Ay, que no llega Chico Vale, vale Voy a reaparecer Porque me veo que me he quedado aquí Bastante estancado Madre mía Dios mío Lo que está costando Espera ¿Cómo que el primero ya ha acabado? Pero ¿Qué cojones? ¿Por qué me ponen que el punto está aquí? No me p... Madre mía Madre mía No me puedo creer Lo tonto que he sido Y que esté el punto aquí De verdad Madre mía Loco Que el punto estaba aquí abajo Ala Aquí falta respeto Alberto Chino Abierto El culo abierto Hijo mío ¿Cómo me has puesto esto aquí? Eso me pone en la plataforma Para que te dé la sensación De que el punto está ahí Y el punto está ahí abajo ¿Y cómo pasa el tren, loco? Ay, my Dios mío Madre mía la carrerita Madre mía la carrerita De las narices Chaval Dios mío Ya no juego más carreras troll Del chino abierto No, chino Alberto abierto Es que tío Mola mucho el chino abierto El que tiene el Alberto El chino abierto Bim bam, bim bam Vale Pone que el punto está por atrás Imagino que estos tubos Comunicarán con la parte de atrás Vale Eso espero Porque como no sea así Pues me voy a cagar un poquito en todo Vale A ver Ahí estamos Cuidado, cuidado Que me caigo Perfecto Ahí estamos Vale Por lo que veo Veo que Eso no es así, ¿sabes? Veo que el punto Me parece que estaba por atrás Pero como no siempre Paso las cosas Y paso de mirar Pues es lo que pasa Cosi023 Es lo que pasa Vale Ahí estamos Vamos por aquí Amigo Está aquí el punto Es que Digo Muy fácil se le ha pasado ese Y si fuera así de troll Yo creo que no se le hubiera pasado Vale De momento vamos muy bien chicos Y nada La carrera está casi casi acabada Pone ahí troll Qué bonito, ¿eh? Pero pone Ahí pone No sé Lo pone muy raro Vale El izquierdo mismo Que es el que he visto Que parecía que fuera perfecto Ahí estamos Sube Voy a darle un par de aquí de vueltas No sé que el coche no suba Ahí estamos Perfecto De momento vamos muy bien Ahí estamos No 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 Vale Menos mal Menos mal Pues no No era este Era el siguiente Miradlo Está doblado para allá Madre mía Impresionante Nada Vamos a reaparecer Porque lo veo bastante difícil La carrera La verdad es que me gusta mucho Porque es una carrera Que tiene cosas muy sencillas Y es que Te las da en toda la cara ¿Sabes? Te las da en toda la cara En sentido de Parece que vaya a ser fácil Pero en el momento lo haces Te hace pa ¿Sabes? En todo el pechito Ahí estamos Damos aquí 50.000 vueltas Perfecto No 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 Vale No sé si voy en dirección contraria O algo Voy a ir marcha atrás ¿Vale? Porque como llevo más velocidad Hacia delante No sé a qué Bueno ¿Para qué? Uy Esto también está igual A ver A ver A ver Yo creo que No me digas también Que el punto va a estar aquí abajo No me digas que el punto va a estar aquí abajo Pues aquí no está No 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 Madre mía Yo la verdad es que El chino El chino de las carreras Troll Le voy a llamar al vídeo Porque Dios mío Parecía chino Pero no No lo era No Vale Me diréis ¿Le has hecho adrede para que el vídeo dure más? Literalmente Le estaba dando el joystick para que se girara Y Y literalmente no iba Pues no pasa nada Porque no voy a coger el tubo ahora Me voy a ir por donde a mí me salga del cimbre Literalmente Me voy a meter por aquí ¿Sabes? El Bartolo Yo no sé si es el que ha creado la carrera Pero no tiene mucha pinta Voy a ver cómo van los suscriptores Por qué zona van Bueno, los veo un poco estancados Y si puedo le echamos una mano Ya que sabemos más o menos por dónde era Bueno, espérate que ahora me acuerde Porque como no me acuerde Me va a dar en todo el pechito Me va a hacer ¿Sabes? Y tal Placa, placa Soy el cejas Y chapale Si alguien ha visto el vídeo de eso del cejas Que lo sabrá porque lo digo Bua, bua Me parece a mí que no os voy a acompañar, eh Me parece a mí que hoy no os acompaño Suscriptores, no Le voy a echar una mano Me sabe mal, la verdad Vale, vale El tercero ya está aquí Así que vamos a darle candelita de la buena Bueno, espérate Quiero ver Ah, no, porque le queda un montón Bueno, le voy a ayudar, le voy a ayudar A ver, a ver, amigo Te voy a ayudar, te voy a ayudar Porque te veo que vas un poco Perdidito de la vida, ¿vale? Ya que pues he sabido por dónde es la carrera Te voy a echar una mano A ver, amigo mío No sé dónde te has metido Pero Como digo, la carrera se llama Cositroll, ¿vale? No sé literalmente quién la ha creado Pero Bueno Espérate, me quedo aquí Bueno, amigo Es por aquí, ¿vale? Tú ya Te haces tus ilusiones Pim, pam Te metes por aquí, ¿vale? No sé si vendrá Pero Que sepa que es por aquí el punto ¿Vale? Y nada Vamos a meternos ya en la meta Y lo iremos viendo a todos Cómo van Y porque si no Esto es imposible Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Como digo Si me queréis mandar Troll, carreras Troll de este estilo Como digo Lo agradezco un montón Porque estas carreras Me encantan muchísimo Es una de las mejores Que he jugado Sinceramente De las que me han hecho Suscriptores, ¿vale? Y que sea así completita Lo que pasa es que decirme Por ejemplo Por los comentarios Esta carrera ¿No era aquí? Ah, no, era el siguiente Bueno, me puedo meter por aquí Creo Así que perfecto Y muchos me podéis decir Oye, bye cosas y tal Vale, una cosa importante En el momento que estéis viendo este vídeo Posiblemente haya expulsado O iría a expulsar a gente de la crew ¿Por qué? Porque no la tenéis como principal No quiero a gente que luego invite Y no se una Así que Lo voy a hacer de esa manera Y así pues que gente nueva Se meta a jugar con nosotros Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado como siempre Ya sabéis que tenéis que hacer Tenéis todas mis redes sociales En la descripción Tanto Twitter, Instagram Y Facebook No, porque Facebook no tengo Pero tenéis todas mis redes sociales Las principales Diría yo Y nada Espero que os haya gustado Tenéis también la crew para jugar conmigo Y nada Nos vemos En uno de los próximos Siguientes Y bonitos Vídeos Un saludo Y adiós